bienvenidos todos a mi canal quisiera mostrarles hoy cómo utilizar esta pequeño este pequeño software que se llama sotero que es una herramienta de gestión para referencias de tus trabajos que buscas en línea los artículos científicos de tesis que por ahí te encuentras para poder tener todo en orden y referencias en orden y todo accesible junto con esto viene una extensión que es muy importante que lo tengan esta extensión realmente te va a hacer la diferencia de algo que es útil algo que es un poco sin la sin la extensión un poco tedioso si eres estudiante este o investigador o simplemente alguien que necesite organizar sus citas fuentes creo que esto es súper súper genial súper recomendable entonces vamos a ver de qué se trata aquí está la página de sotero si sencilla sotero.org download aquí puedes descargar la aplicación es como todo programa descargas etcétera pero una vez que lo descargues vas a instalar y vas a tener algo así no va a salir algo como esto si un programa y medio a la antigüita este no se ve tan convincente al principio lo sé pero créeme que es muy 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 bueno entonces instálalo si te espero haz de pausa y regresamos y una vez que ya lo tengas vas a hacer el siguiente paso que es instalar este sotero conector si tú tienes google chrome vete a google chrome y aquí te voy a dejar también la liga que es esta extensión esta extensión muy muy buena si te fijas tiene muy buen puntaje y más de 5 millones de usuarios una vez que la instales se va a instalar acá arribita donde está el este este rompecabezas que está aquí abajo aquí arriba le das clic una vez que hayas aceptado todo lo que te pide instalar que sí etcétera las que hay aquí arriba y lo buscas por aquí donde está sotero le das clic en este y ya te va a aparecer acá arriba ahorita te voy a mostrar porque es muy muy importante muy bien entonces ya tenemos esto te va a pedir que tengas una cuenta si es importante si quieres guardar tu información si quieres tener un respaldo de todo esto pero no es necesario si quieres guardarlo esté en la nube con quien dice obtener respaldo todos sus archivos pues entonces este si será importante no es necesario ok bueno entonces si te fijas aquí a la izquierda tienes tu biblioteca tu library aquí puedes crear ya sea una biblioteca o simplemente crear una nueva colección entonces vamos a utilizar una nueva conexión vamos a llamarle ejemplo y ponemos aquí ejemplos te fijas ya está dentro de mi library si quieres hacer una new library te pide que hagas esto y como te digo no es tan necesario vamos a dar new feed este es así viene cuando tú lo haces de hecho pero bueno no es necesario como digo nada más puedes tener esto y no hay problema entonces una vez que estás que ya tienes tu folder que ya tienes este tu ejemplo vamos a buscar ahora un artículo si se fijan aquí ya tengo unas páginas que se utilizan comúnmente para buscar vamos a buscar primero unos artículos este científicos en este caso pues yo estoy buscando lo que es filosofía para niños entonces busco en si cielo perdón cielo no sé por qué cielo 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 y aquí ya están bastantes dice love philosophy for street children desarrollo el pensamiento de computación quiero utilizar un ejemplo que me sirva para mi trabajo de investigación entonces no está vamos a buscar pensamiento crítico vamos a ver qué encontrar correct crítico metacognitive skills student retention a cross gender cross genders ok revolución pensamiento crítico conceptuales sobre los no pensamiento de estudiantes de nivel medio el estudio comparativo entre dos modelos pedagógicos no pensamiento de escuelas primarias públicas en méxico ciencias de nivel de pensamiento superior vamos a darle clic en este ahora si se fijan me lleva pues toda esta información el abstract el texto de hecho el trabajo completo ahora acá arriba si se fijan cambió este la extensión de sotero le vamos a dar clic y te dice guardar en ejemplo la enseñanza de habilidades si una vez que le das clic aquí ya lo guardo si entonces asegúrate nada más que esta este icono haya cambiado que tenga algo distinto entonces nos vamos a sotero y adivinen qué pasó ya está todo hasta el texto si me doy clic aquí y pum sale completo ahora eso no es lo más chido lo más chido es de que toda la información ya está en automático aquí si está el url está cuando lo accesas te publicación de qué revista si y si eso no es suficiente lo que sigue es lo más padre le damos clic derecho y dice open pdf open pdf vio online quiero verlo en línea verlo en la librería etcétera aquí donde dice crear bibliografía en el ítem qué tipo de bibliografía quieres a chicago a la de apa séptima edición vamos a hacer séptima edición quiero bibliografía y vamos a copiarlo al clipboard qué significa pues que ya lo tengo aquí aquí tengo guardadas sus ligas para estoy control v sí y ya lo tengo aquí todo hecho aquí está se fijan ya no tengo que hacer realmente mucho y es súper accesible súper padre sí se me hace muy muy accesible muy padre muy recomendable realmente vamos a ver otro ejemplo sí 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 lo según yo a cielo este que otro texto mejor a otro aquí vamos a ver filosofía para niños clic el acontecimiento se genera la profecía mahoma hachis hachis los mariachis tradición simbólica y mitológica publicó sí creo que no vamos a encontrar algo así vamos a buscar pensamiento crítico entre más general se haga pues obviamente vas a tener más opciones y en este caso dice que tampoco me están viendo lo mismo creo que estoy haciendo algo mal pero vamos a pasar mejor al otro que sigue aquí está vamos a utilizar este igual filosofía filosofía para niños damos clic artículos y si se fijan acá sotero está azul ok todavía no ecosistema todavía no le damos clic ecosistemas escolares para el pensamiento creativo de los niños si me interesa ok aquí ya está aquí está el pdf aquí está el archivo ya se dieron cuenta cambió aquí está el ecosistema escolares perfecto voy a dar clic en esto y voy a esperar hasta que salga este que se quiten las grises si se fijan ya está ya es visible y una vez que ya es visible yo ya tengo acá miren miren qué es que que genialidad es esto pibe pero qué padre mira mira tenemos todo tenemos el doy tenemos blur de dónde está la hora en qué accesaste de dónde de qué página o de qué de dónde lo sacaste tienes el abstract tienes los autores si los quieres acomodar de otro orden este no sé que quieras quitar o añadir creo que lo quité autor si lo quité a ver control z no no puedo ya bueno tengo cuidado con este este perdón era el que los cambia de orden si cambia el orden del nombre que es lo que quieres primero o después ahora igual doy clic derecho busco la biografía vamos ahora a Chicago una cita voy a copiar a clipboard doy clic acepto y boom así de fácil así de fácil vamos a buscar otro otra página aquí está filosofía para niños ponemos en buscar y aquí aquí está tengo que buscar uno que diga texto completo porque los demás no tienen la filosofía como experiencia al pensar vamos ok aquí ocurre algo interesante aquí no me da ni nada no hay nada nada más me dice texto completo en pdf pero aún así me da la opción si se fijan la filosofía como experiencia de pensar entonces vamos a ver qué pasó si se fijan no está el texto aquí está la la liga para el texto aún así aquí está miren si ahora vamos acá me dio no me dio un abstract en estos casos lo que uno puede hacer es más bien esto es el abstract nada más bueno supongamos que este es el abstract si desde el mismo sotero no aquí está clic derecho copy ejemplo pum 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 entonces tú lo puedes modificar tú puedes llenar esta información si hay algo que no es correcto si que está dentro del texto página 157 a 158 usualmente todo está bien pero si por algún este problema no está DOI no está ahí está por aquí universidad está el ISSN aquí está 13 15 21 49 13 15 21 49 entonces pues es bastante bastante práctico ahora estos son trabajos artículos científicos que pasa ahora si si busco otro tipo de trabajo vamos ahora a buscar aquí en tesis tesis en red qué pasó qué pasó vamos a ver acá aquí está bueno voy a buscar intenté buscar ya de filosofía para niños no había pero aquí hay de pensamiento crítico vamos a a ver si este carga creo que hay un problema cargándose sí vamos a dejarlo así un rato vamos acá dice biblioteca filosofía para niños ok papeles a las indias no escuela española no no la educación del hombre por Federico Lardo escuela española los temas de dinero para niños y jóvenes filosofía de derecho en España examen de ingenieros para la ciencia escuela española vamos a ver qué más bueno aquí no he puesto nada filosofía para niños vamos a buscar aquí tampoco filosofía para niños buscar vamos a cerrar este y este artesanos en Colombia normas de fomento partida internacional no como siempre no hay información aquí hay algo dice reunión presentación mental pensado en estudio el caso de representación mental de la enseñanza no realmente no aplicación de la metodología región de la enseñanza tampoco comprensión de la metodología de la enseñanza de la lenguaje de la colectiva estatus de los niños potenciación de los inscritos en filosofía para niños a ver aquí va a aparecer hay algo estos este si es en red creo que si bueno vamos a ver qué cambió aquí si se fijan está todavía disponible está el texto full item page view usage statistics ok aquí está el pdf creo que sí tengo acceso ok aquí dice universidad de los andes maestría en educación muy bien vamos a ver creo que hice algo bueno aquí está no está si se fijan no está disponible en este caso aquí yo tendría que poner toda la información una por una ahora este texto realmente no pues no no es algo que necesito tanto pero vamos a ver si se fijan acá me lo quiere guardar pero como un archivo vamos a ver si no lo había visto no gracias educación filosofía experiencia práctica más joaquín grabando papel análisis formológico pensamiento complejo metacognición a ver esto vamos a ver qué pasa ok ya hizo esto ahora si se fijan cambió el ícono para una una de estas no sé cómo se llame si y medio alaustra que dice esta tesis indaga el desarrollo del pensamiento complejo y la metacognición en la área de la filosofía filosófica en liceos de la región del Bío Chile en específico en la licea que tiene el plan de estudio de la construcción de profesores de ejercicio práctica que te ayudas para desarrollar el pensamiento complejo y la metacognición muy bien no es algo que me interese tanto pero pues viene con toda la información ahora si se fijan lo que hice le di doble clic y me va a llevar a la liga donde estaba o de donde es y pues aquí ya puedo encontrar el pdf como tal si se fijan aquí ya lo hizo mejor aquí ya me dio el sombrerito una vez que está ese sombrerito le doy clic y se va a descargar y otra vez tenemos que ver este este icono debajo de pdf y tiene que salir no tiene que estar en letras grises tiene que estar así este muy visible para que tengas tú el texto disponible en pdf y ya tienes toda la información creo que aquí se está aquí es tipo es una tesis doctor es ciencia la educación etcétera entonces aquí ya me lo dio otra vez ya me lo dio no me lo había dado y creo que porque encontró el archivo entonces lo vamos a borrar bueno vamos a encontrar otro por ahí era este vamos por otro qué pasó vamos a añadirlo de todos modos potenciación de razonamiento escritos en filosofía aquí ya está dándome el full text pdf que es simplemente el pdf completo y potenciación de razonamientos le hago clic y ya me dio el trabajo vamos a ver si sacó bien la información publicación volumen issues el repositor institucional ceneca están dispuestos a noticias en preguntas de digital fruto por ejemplo este es un caso en donde no me da la información correcta me da cierta información pero no es correcta en este caso tendría que buscar yo dentro del texto de pdf ir a buscar la información que me da aquí toda la información que quiera buscar y después este pues ponerla aquí para que quede concreta entonces vamos a buscar otro ahora si es un texto que realmente lo necesitas pues adelante guárdalo bájalo y ya lo puedes utilizar y poner la información pero ya lo tienes guardado y ya tienes acceso a él y que es esto porque el suelo no es un discurso evaluación de serenidad infantil infancia experiencia práctica una experiencia práctica filosófica en la escuela que lo dejo aquí vamos a ver este que está ok aquí fue igual que el otro si se fijan me da el sombrerito le voy a dar click educación filosofía infancia aquí ya me dio el full text pdf aquí está y me da el abstract la tesis aborda un tema que se inscribe en el campo de los estudios sobre la enseñanza de la filosofía la práctica de la filosofía con niños en el caso específico de la experiencia llevada con la escuela en la universidad el objetivo nos proponemos analizar el sentido de la experiencia de filosofía con niños y la la escuela también mostrar cómo experiencias de este tono son capaces de interpolar el modo transformador de las concepciones de la filosofía y la enseñanza de la filosofía en general para ello partimos de la característica producen diferentes concepciones de la enseñanza de la filosofía nos detenemos en un análisis de sentido ok parece interesante tesis universidad de la plata educación filosofía e infancia tesis vamos a ver universidad doctorado en la ciencia tesis para la atención de la doctora en la ciencia de la educación 70 complejas de la conexión a la vez chilena 2019 vamos a ver acá 2020 bueno los autores Vallejo Vallejos Gómez Rosé vamos a buscar otro en otra página por ahí aquí ya salió no sé qué es esto aquí este se me hizo padre supongamos ahora que no sabes dónde buscar pues vamos a Google y vamos a Google tesis filosofía para niños ahí puse portugués proyecto investigación filosofía para niños universidad de Santo Tomás etcétera se fijan acá no está cambiando probablemente no me voy a dar la información adecuada pero vamos a intentarlo ok en este caso no tiene acceso a este archivo si se fijan se puso una Z es lo que estaba pensando por qué no se puso una Z eso quiere decir que no tiene acceso a toda la información ¿sí? ahí se me hizo en Santo Tomás proyecto investigación un reto para la educación ética y en valores como propuesta para promover vamos a ver esta ok se fijan aquí está está como que pensándole todavía ok filosofía para niños como propuesta para promover las de saber competencias científicas y con motivos con la administración de TIC caso estudiante séptimo grado asociación educativa de Bucaramanga Dios santo ok universidad de la ciudad de Santander facultad de ciencias humanas Bucaramanga 2013 bueno supongamos que me interesa si me interesa lo voy a descargar lo voy a poner aquí este acá está ya acá está Sotero lo añado y se añade como pdf y pum ¿qué pasó? pues pasó todo esto la filosofía para niños como propuesta para promover el desarrollo encontró parte de la información obviamente yo tendré que llenar todo esto por ejemplo el abstract lo puedo hacer de una vez a ver si lo tiene aquí a la mano H y SACHI indicatoria agradecimientos contenido introducción problema vamos a hablar de introducción presento investigación texto objetivo comunicativo hasta ahí investigativo muy bien copy y aquí yo voy a tener una referencia para el futuro y ya puedo la presentación forma parte del marco proyecto de la manera texto electrónico texto electrónico en el desarrollo de competencias científicas y comunicativas que busque su institución en torno al tema de los textos electrónicos en general dentro y fuera de la ola de clases y su relación con el tema de desarrollo de competencias científicas y comunicativas con los estudiantes especialmente instituciones que pertenecen a la institución el objetivo de la investigación general es implementar el programa de filosofía para niños con actividades complementarias mediadas a través de textos electrónicos para un desarrollo de competencias científicas y comunicativas en el siguiente séptimo grado de una institución oficial de Bucarambo de investigación secretiva por ser una investigación de acción con una investigación acción con con las técnicas de observación participante con las técnicas de observación participante entrevista etcétera 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 bueno ahí está ya tengo tres vamos a ver bueno vamos a buscar otro desde acá vamos ahora este en lo que es Google Academy Google Academy y tesis vamos a ver tesis posgrado mejor filosofía para niños filosofía claro filosofía con niños creo que se puede decir decir de los dos ok esto es usualmente luego los identifica en este caso no filosofía de niños no se transforma en thinking into schools ok supongamos que esto pasa vamos dice disponible en ready ok aquí ya lo conocemos este lo identifica luego luego si identifican ya cambió secretaria municipal resumo nuestro trabajo es parte de metesis de maestría ok hago clic filosofía con niños y listo entonces se fijan realmente de donde ustedes obtengan la información pues no es tan importante supongamos que en esta página biblioteca virtual Miguel de Cervantes si escuela española número no sé qué aquí sale ya cambió me da la opción escuela ok aquí ya hizo otra cosa vamos a ver qué hace escuela española año no sé qué si se fijan aquí me dio un snapshot sí que es una captura de pantalla como quien dice screenshot snapshot como un mini informativo sí pero no me da el trabajo vamos a ver qué pasa cuando no sé qué decir confirm bueno aquí me da la información ya estaba descargando descargo lo subo acá escuela española vamos a ver si hay un cambio aquí por esto no me da nada de información está esta información sí pero aquí pues tendrá que hacerlo de forma manual pero si se fijan realmente el punto aquí es que no importa de dónde de dónde adquieras tú la información siempre y cuando acaso te lo ¿eh? no muerte a las niñas el buen vivir la búsqueda de comprensión desde diferentes filosofías siempre y cuando éste se transforme ¿sí? good living the search for understanding through different philosophies vamos a darle click aquí el buen vivir me va a dar el snapshot y el texto en pdf acá está scientific pero me dio toda la información publica estudio político volumen 40 el buen vivir vamos a ver de qué es la búsqueda ¿aprendece de la otra señora en la búsqueda? sí, tenía el abstract acá sí bueno entonces este es un pequeño tutorial de cómo puedes utilizar Sotero aquí lo importante es recordar y es tener en cuenta que tienes que tener tu información tienes que tener primero la aplicación y después la extensión ¿sí? y eso te va a hacer el trabajo muy muy fácil yo creo que el 90% de 10 textos este 9 te van a salir así de fácil si le das click y lo pasas para acá para hacer tu referencia haces click acá APA bibliography y copiar a clipboard ¿sí? y en menos de un minuto ya tienes tu referencia ¿no? entonces es bastante práctico a la hora de estar haciendo un trabajo de investigación te pone todo en orden te pone todo en este se fijan en orden alfabético hay más funciones que ustedes pueden ver que pueden se fijan aquí ya me está dando como que un varios conceptos ¿sí? felicidad filosofía good living buen vivir ¿no? filosofía para niños etcétera es cuestión simplemente de jugar con esto aquí la finalidad era simplemente mostrarles como ustedes pueden adquirir diferentes tipos de archivos ¿sí? y tenerlos para sacar toda esta información para sacar una bibliografía espero que les haya gustado que tengan buen día y hasta luego que les haya gustado